Las iglesias ermitas de la región albergan auténticas obras de arte, un patrimonio que necesita con frecuencia una restauración. La Diputación de Cuenca tiene desde el año 2006 un centro de conservación de obras de arte. Entre las obras que están restaurando en estos momentos figura una pieza muy singular, un Cristo hecho con caña de maíz. Vino de México en el siglo XVI y su rehabilitación ha supuesto todo un reto para este centro de conservación. Es casi una pieza única porque la fragilidad de la técnica hace que la mayoría de estas obras se hayan perdido. Este Cristo vino de México allá por el siglo XVI y su destino fue la iglesia de Torralba. Sufrió los estragos de la guerra civil. Las radiografías nos muestran la prueba. En la radiografía se pueden apreciar todos los puntitos blancos, son perdigones que han quedado incrustados en el interior de la estructura de la figura y que no van a poder ser extraídos. Entonces se documenta su existencia. Estas figuras de caña de maíz se hacían únicamente en la zona de México en una serie de talleres familiares y se traían aquí a España aprovechando los viajes de retorno de los viajeros, de los barcos y nada más que entre los siglos XVI al XVIII. Luego ya se perdió la técnica y se perdió la tradición. Se importaban porque eran muy ligeras. Esta que veis aquí pesará como seis kilos y medio más o menos. Restaurarlo ha sido todo un reto para el centro de conservación de la Diputación. Ten en cuenta que la materia prima que se utiliza, la médula de la caña, es una golosina para los insectos. Entonces esta en concreto cuando la encontramos estaba totalmente atacada por la carcoma y ha sido uno de los procesos más complicados el recuperar la consistencia porque la habían dejado totalmente desmenuzada. Debajo de la capa de pintura muchas veces no había más que serrín. El valor artístico y el estado de conservación de las obras son dos de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de atender las numerosas peticiones que reciben de toda la provincia. La selección de las obras nos basamos sobre todo en dos criterios. Cuando se hace la solicitud por parte del ayuntamiento en cuestión, pues los técnicos hacen una visita en la cual valoran esa obra de arte, esos bienes muebles y los criterios que seguimos sobre todo es la antigüedad y el valor de esa obra de arte y también el estado de conservación. Ana y Cristina utilizan la tecnología de los rayos infrarrojos para observar de cerca este cuadro procedente de Villanueva de la Jara. Lo que tenemos aquí es un lienzo que representa a la Virgen Niña con San Joaquín y Santa Ana. Es curioso porque la Virgen va vestida con el hábito carmelita, que precisamente el lienzo viene de Villanueva de la Jara, que es uno de los centros donde Santa Teresa de Jesús y la Orden Carmelita tiene uno de sus conventos. Es un lienzo barroco y bastante deteriorado. Para hablar del estado de conservación, realmente tenemos que hablar de varios aspectos diferentes dentro de la obra, porque no es solo la pintura lo que se ve, realmente la obra consta de muchas otras partes. Una de ellas es el soporte, que es lo que sería la tela. Otra de ellas es el bastidor, que también es muy importante porque es lo que da tensión a la tela y hace que luego se pueda conservar mejor. Todas estas zonas que tienen tantas pérdidas, realmente es por un problema de humedad, pero una humedad concreta debida a deposiciones biológicas, en este caso de murciélagos. Antes de intervenir, realizan estudios previos para recoger información sobre la obra. Lo primero que hicimos fue tomar unas micromuestras de determinadas partes del cuadro, que nos parecieron más importantes y se han mandado a analizar. Estamos esperando que nos traigan los análisis para poder ya, con los resultados, empezar a establecer un poco lo que sería el tratamiento de restauración. Otro tipo de estudios que tenemos que realizar también es la luz ultravioleta, que igualmente identifica, por ejemplo, repintes, si hay zonas que han sido repintadas. Desde su creación en 2006, el Centro de Conservación ha restaurado obras de pequeñas dimensiones y otras de más envergadura, como el artesonado de la Iglesia de la Asunción de Cardenete o los retablos de la Almarcha Santa María de los Llanos o Campillo de Alto Buey, todo con un objetivo. Velar por nuestro patrimonio cultural. Estas obras de arte pequeñas que muchas veces están inadvertidas, pasan inadvertidas y están guardadas, escondidas en las iglesias de nuestros pueblos y cuando se actúan sobre ellas, sobre todo, se rescata y se valora ese gran valor que tienen estas obras de arte que sirva para que la gente lo disfrute y sea también un reclamo turístico de nuestros pueblos. El trabajo es minucioso y largo en el tiempo, pero el resultado merece la pena. Así llegó este lienzo, las ánimas del purgatorio del siglo XVIII. No se veía prácticamente nada, tenía una capa de barniz tan oxidado que impedía ver la mitad de los personajes que luego al final se pueden ver en la foto final. Tenía roturas, bastante grandes algunas, se hicieron pequeñas reparaciones que eran microsuturas, hilo a hilo, que es un cosido que se van uniendo los hilos que están rotos uno a uno y se va reconstruyendo el tejido. Tras pasar por sus manos, el cambio es notable. En noviembre fue entregado a la iglesia de Vascuñana de San Pedro. Es una satisfacción enorme cuando ves cómo llega una obra al taller y cuando la ves salir es una satisfacción enorme. Y ver la cara de la gente del pueblo cuando lo ve y dice Dios mío, pero es el mismo. Algunos piensan que se lo has cambiado y todo, vamos. Con su trabajo contribuyen a conservar el patrimonio artístico de la provincia.